Asombrados quedaron los policías, quienes no podían entender cómo una persona pudo vivir por más de cinco días con el cadáver de su víctima. Los hechos ocurrieron en Huancayo, cuando el catedrático de la Universidad de Huancabelica, Ronald Herrera Zarapura, confesara ante los agentes que durmió junto al cadáver del adolescente de 16 años y luego lo enterró en la puerta de su casa. Desde el 29 de julio, los familiares del menor denunciaron ante la policía la desaparición del adolescente, luego que el estudiante acudiera a una reunión junto a otros amigos. Según las primeras investigaciones policiales, el estudiante llegó hasta la casa del ingeniero de 41 años con engaños. Gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público y la Policía, fue que se logró capturar al ingeniero de sistemas cuando pretendía huir, pues al momento de la intervención, el sospechoso del crimen portaba una mochila con prendas de vestir. Según la confesión de este catedrático, el menor se atoró mientras bebía y al verlo inconsciente se asustó pero según él jamás lo mató, pero la policía tiene sospechas sobre esta versión. Cuando llegaron a la casa del ingeniero, el hombre señaló que luego de dormir cinco días con el cadáver del estudiante, envolvió el cuerpo en un saco y lo enterró en la puerta de su casa, por lo que la Fiscalía ha iniciado una investigación por presunta violación sexual y homicidio. El cuerpo fue hallado en un hoyo, encostalado y atado. Los familiares desconsolados clamaron justicia. La víctima estaba desaparecida hace 15 días y tiene una herida en la frente, por lo que se presume que fue golpeada.